TEMÁTICA Estamos en mis departamentos Hay que exhibirlo, hay que admitirlo Lo lastimosamente es que tú vas a compartirlo No voy a compartir lo que es mi apartamento Voy a ir al tercer piso neco casa al 300 Pero no me importa el timbre no te contesto Tu te encuentras aparte de lo que rapeo adentro Porfavor alquina tu cavitación El apartamento creo que tiene diente león Recuerda que aquí sólo hay un vagón Llama al 666 porque yo no soy tu salvación Tú no eres mi salvación yo tengo otra defensa defensa, porque con tu apartamento tu comienzas, pero no es apartamento a la defensa, si vives con cinco rumi no tienes pensas como piensas, pero bueno, es lo que dice el pana, tu tienes las cosas y energías de todo el fin de semana, yo me mato haciendo música urbana, y para cortar tu sueño no te daré ventana, no me hagas ventana porque yo pago ese cuarto, yo sé lo que hago y todo lo que reparto, porque igual hay buscar donde ir, porque cuando pagues si tienes donde dormir, yo duermo así sea en el paraíso, pero para esto hizo, recuerda que con Dios tengo un compromiso, y mi apartamento solo pago mi derecho de piso, con lo paga ser derecho de piso, duerme en paraíso, con el colchón en el piso, así lo hago hermano, yo no te aviso, yo puedo ir pagando, tu no eres tan sumiso. Tiempo, fantástico volado, tienes derecho a una réplica en 3, 2, 1, es una réplica, 4 por 4, 3 salidas libres y comienza, 7. 4 por 5, 4, 3 salidas libres y comienza, 7. 5, 4, 3, 2, 1, es una réplica, 7. 5, 4, 3, 2, 1, es una réplica, 7. 5, 4, 3, 2, 1, es una réplica. 7. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Pura excepción ¿Sabes por qué compró cupo el huevón? Porque era el callado que metieron en el grupo de exposición Yo también perdí si compro este cupo en la situación Cuando se habla de ti, ay si no tienes opción Yo no batalle porque fue pa' vacilón Pero nací y vengo solo para hacerte el cabalón ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Soy yo solo, el que él les ha enterado ¿Sabes por qué? El cupo yo no lo he comprado A ti te dijeron, él me ha reclutado Él me ha reclutado, pero los he escuchado No te das cuenta, su cara le palpeado Quería rapear, que te había invitado Aquí te das cuenta, ¿quién es el interesado? ¡Última! Te digo la verdad, te voy a decirlo en este momento Porque tenemos cualidad Si entiendes, yo lo anoto conmigo Que es la verdad, para eso existen los amigos Se basen la realidad ¡Fantástico! No hay réplica 3, 2, 1 ¡Vas a ser!